Capítulo 39 Despertar y graduación Vi como mi esposa tiraba el celular al sofá, fui hacia ella. —Frin, amor, ¿qué pasa? —Beck, un mensaje del sujeto ese, no recordaba que fue el que me hizo esto. —Frin, así es, amor, no tengo los detalles, pero no pienses en eso, mejor en nuestro hijo sí. —Beck, ¿tienes razón? ¿Qué te gustaría que fuera? —Frin, no me importa que sea, solo con ser nuestro me siento bien. —Beck, pienso igual, no veo la hora de salir de aquí y empezar a comprar sus cositas. —Frin, amor, tranquila, hay tiempo, ahora lo que debes hacer es recuperarte. —Beck, así lo haré, pero recuerda lo que me prometiste. —Frin, la verdad no lo recuerdo, ¿será que mi bella esposa me dice que fue? —Beck, por supuesto, estaba convalesciente, pero no importó, la tomé del cuello y la besé apasionadamente. —Ella me corresponde de igual manera. —Necesito tanto estar así con ella, pero mi alegría de estar así duró poco, tocaron la puerta y rápidamente nos separamos. Nos miramos de reojo y ella me picó el ojo y sonrió. Era una enfermera para mirarlo de mis medicamentos y demás. —Enfermera, señora podría salir un momento, es para hacerle algo a su esposa. —Frin, claro, besé a mi beck y salí, ella me sonrió. —Enfermera, se ve que su esposa la ama mucho, ni se diga cómo se preocupa. —Beck, así es igual yo con ella. La enfermera me hizo algunas curaciones, puso algunos medicamentos y se fue, vi entrar a mi esposa. —Frin, te lastimaron amor. —Beck, no amor, pero me hubiera gustado que te quedaras aquí. Hice un puchero que ella besó. —Frin, tranquila que cuando te den el alta no me separo de ti, ¿o qué? —Beck, conste, pero ¿y tu universidad y demás? —Frin, todo está bajo control. No le diría que mi graduación sería en unos días, para mí lo más importante en este momento es ella. —Beck, bueno, te pido que no dejes de hacer tus cosas, yo estaré bien aquí con los médicos y enfermeras. Sentía que Frin me ocultaba algo. —Frin, así lo haré. No te preocupes por nada, esta noche me quedo contigo. —Beck, qué felicidad escuchar esto, así llegó la noche, y todos pasaron a despedirme, y mi bella esposa se quedó conmigo. Al siguiente día, me desperté y ella no estaba, sino una enfermera tomando la temperatura y demás. Le pregunté a ella si sabía de mi Frin, y me dijo que fue a tomar algo, un rato después ella se fue y entró Pia. —Pia, buenos días Becky, ¿cómo sigues? —Beck, ya mejor, ¿y tú cómo estás? —Pia, muy bien, ilusionada con la graduación. —Beck, vi cómo ella puso sus manos en su boca. —¿Por qué hiciste eso? —Pia, Frin me pidió no decirte nada, porque ella no irá, prefiere estar aquí contigo. —Beck, no voy a permitir que eso pase. —Y tú me vas a ayudar. —Pia, claro, cuenta conmigo. —¿Dime qué hago? —Beck, es fácil, debes entretener a mi esposa. Yo convenceré al doctor para ir al evento, así sea en silla de ruedas. —Pia, está difícil, porque Frin solo quiere estar a tu lado, pero algo se me ocurrirá. —Beck, estoy segura que sí, mi esposa llegó, saludó a Pia, y ella se quedó un momento y luego se fue. —Frin, ¿todo bien? —Beck, sí mi amor, si quieres te vas a cambiar, y me quedo con mi mamá, ya la llamé. —Frin, está bien, pero me voy cuando ella llegue. —Beck, sí, Frin es difícil de engañar. —¿Ahora qué hago si mentí solo para que ella se fuera a hacer sus cosas? —Como un milagro mi madre llegó. —Gloria, buenos días hija, Frin como estás, y tú hija como sigues. —Beck, a todos muy bien. —Frin, suegra como ya llegó me voy a cambiar y vuelvo. —Gloria, no entendía nada, pero mi hija me picó el ojo, entonces le seguí la corriente. —Hija ve tranquila y haz tus cosas, que yo me quedo con Becky el tiempo que sea necesario. —Frin, siendo así, le tomo la palabra, besé a mi esposa y salí. —Gloria, hija me puedes explicar. —Beck, sí madre, lo que pasa es que Frin está dejando todo de lado por mí y no se lo voy a permitir. —Necesito que busques al médico por favor. —Gloria, claro hija ya regreso, pero tómalo con calma, que apenas despertaste y debes cuidarte. —Beck, lo haré lo prometo, pero debo hacerlo por la mujer que amo, que ella sepa que todo lo de ella me importa y tiene mi apoyo total. Mi madre salió de la habitación y un momento después regresó. —Médico, detective me dice su madre que quiere hablar conmigo. —Beck, sí doctor, necesito que me dé el alta antes, por favor, prometo seguir sus indicaciones, pero debo hacer algo muy importante. —No estoy diciendo que mi salud no lo sea. —Médico, está bien detective, pero ¿cuándo es que quiere irse? —Beck, en cinco días. —Médico, es muy pronto, ¿qué le parece si va en sillas de ruedas con una enfermera? —Y me puede decir cuál es la razón. —Beck, es el acto de grado de mi esposa. Ella no quiere ir por yo estar aquí, es un logro de ella y tiene que disfrutar ese día. —No tengo problema si me da el alta así. —Médico, siendo así, te doy de alta. —Beck, se lo agradezco mucho. Ya tenía el permiso del doctor, pero no le diría nada a mi esposa, la quería sorprender y que tuviera una alegría después de todo lo que había pasado. Primero lo que le pasó a ella y después lo mío. Le pedí a mi madre no decir nada, me puse de acuerdo con los demás, así puse mi plan en marcha. Ya en la tarde, casi noche, estaba de regreso mi friend, durante el día me llamó y envió mensaje para saber cómo estaba, cómo amo a esta mujer. Aún no entiendo por qué todos confiaron en ella y yo no, algo que me hacía sentir muy mal. No estaría tranquila hasta remediar mi grave error, así fue pasando el tiempo, y todo se iba acomodando, todos volvían a sus actividades. El sujeto me había enviado varios mensajes más, diciendo que me daría tiempo de recuperación para que la batalla fuera justa. Mi esposa seguía con sus estudios y detalles de la graduación, pensando aún que no asistiría, sin saber la sorpresa que le espera. Lo que no me gustaba para nada era el tal Derek, porque mi esposa con lo de su tesis, pasaba mucho tiempo con él. Mi recuperación cada día mejor, mi embarazo de lo más increíble, ya queríamos saber qué iba a hacer. Así llegó el gran día, para que ella no sospechara nada todos actuaron normal. Friend, mi amor te extraño en casa los días que no me quedo contigo, no veo la hora que te den la alta. Entiendo que estuviste mucho tiempo en coma y es mejor que estés aquí. Beck, amor también te extraño, pero verás que pronto regreso a casa y juntas arreglar el cuarto de nuestro bebé. No me agradaba hacer esto, pero era por algo bueno. Hoy no tienes universidad, amor. Friend, no amor, hoy pasaré el día contigo, espero no te aburras conmigo. Beck, eso nunca pasará, más bien me aburro es sin ti. Sabía que sus amigos la llamarían inventando una excusa, para yo poder arreglarme y ir a sus eventos. Así fue, unas horas más tarde la llamaron, sé que le dirían que si quería ir así fue un momento a la ceremonia, pero ella se negó. El doctor entró después que ella colgara la llamada, a hacer su parte del plan. Médico, buenas tardes a las dos, ¿cómo te has sentido detective? Beck, cada día mejor doctor. Médico, me alegra saber esto, he pensado en unos días darle el alta y que siga su recuperación en casa. Beck, lo que usted indique, estará muy bien. Médico, ok, le van a hacer una serie de exámenes, que duran toda la tarde, esto me hará saber cuándo puede irse a su casa. Así que señora Olmedo si tiene algo que hacer, vaya tranquila, que aquí cuidamos muy bien de ella, no vale la pena que se quede, porque no puede estar con ella. Friend, ahora que lo dice si tengo algo, ya que usted dice que no podré estar con mi esposa iré, muchas gracias por todo. Médico, es con todo gusto. Beck, el doctor salió, pero antes, me guiño el ojo. Amor ve tranquila a lo que tienes que hacer. Friend, ok, pero espero que llegue alguien sí. Beck, así fue apareció Luisa. Mi friend al ver que me quedé acompañada, se despidió y se fue, ella me ayudó a arreglarme. Friend, salí del hospital rumbo a mi casa, llamé a Pia diciéndole que si iría un rato a la graduación. Ella se alegró, y dijo que iría con alguien al departamento para ponerme guapa, después de un rato de llegar a casa, el timbre sonó y era mi amiga y otra chica. Que resultó ser quien me arreglaría, cuando ya estaba lista, la chica se fue, y unos momentos después salimos nosotras hacia el lugar. Mi felicidad no era completa, porque mi amor no estaría ahí, es lo que más anhelaba. Beck, ya estaba lista para irme, el doctor me dio las últimas indicaciones, y con ayuda de Luisa salimos de la clínica, hasta la graduación de mi friend. Me imaginaba ya su carita al verme, al llegar, vi que había mucha gente entre familiares, profesores y amigos, me acomodé en un lugar donde ella no me viera. La vi entrar, se veía hermosísima, quería ir a abrazarla, besarla, pero logré contenerme. Desde donde yo estaba, veía su carita de tristeza, que yo le quitaría con mi presencia jajaja. Empezaron las menciones de honor y entrega de diplomas, uno a uno iban pasando, cuando llegó el turno de mi esposa. Sabía que era momento que ella me viera, Luisa me llevó hacia adelante. Friend, iba a comenzar a dar mi discurso de agradecimientos, cuando levanté mi mirada, no lo podía creer, ahí estaba ella, mi Beck en una silla de ruedas. Mis ojos se llenaron de lágrimas y corrí hacia ella, la abracé y besé. Amor, ¿qué haces aquí? No me digas que te volaste del hospital, espera como te enteraste de esto. Beck, el médico me permitió venir, ok, solo diré que un pajarito me dijo. Friend, gracias por venir, no sabes lo feliz que soy de verte aquí. Beck, si lo sé, así transcurrió la ceremonia, después cada uno se fue con sus familias y amigos a celebrar. Cuando terminó todo, que fue una comida, baile, fotos, etc., cada uno regresó a sus hogares. Mi esposa me hizo un puchero pensando que debía regresar al hospital, pero le dije que ya me habían dado el alta. Ella se le dibujó una enorme sonrisa, así fue pasaron tres meses en los cuales estaba prácticamente recuperada. El sujeto como prometió no hizo nada, mi friend inició a trabajar en un periódico y todos los demás siguieron con sus vidas. Hoy tendríamos el ultrasonido, estamos emocionadas, ya estamos en el lugar. Obstetra, buenos días mamitas, ¿cómo están? ¿Primer embarazo? Beck, buenos días, sí doctora. Obstetra, ok, te voy a poner este gel, y en esta pantalla verán a su bebé. Frin, ok doctora, tomé la mano de mi Beck, y juntas empezamos a ver al bebé, de pronto vi una cara como de preocupación o de asombro de la doctora. ¿Qué sucede doctora, por qué tiene esa cara, qué le ocurre a nuestro hijo? Obstetra, tranquilas, es solo que no puedo creer lo que veo, esperen miro bien ok. Frin, me preocupaba que el bebé viniera con algún problema o algo peor. Capítulo 40 Cuatro bellas bendiciones Beck, doctora por favor díganos algo, la angustia nos está matando. Obstetra, como les dije tranquilas, le informo que son cuatro bellos bebés. Beck, vi como mi esposa se desmayó, seguro de la impresión, me levanté y vi como la doctora la ayudaba, y le preguntaba si estaba bien. Frin, no podía creerlo, iba a ser madre de cuatro hijos, me dio una enorme alegría, pero también mucho susto. No importa nada, tenía el apoyo de todos. Así no les faltaría nada, y le sobraría amor. Beck, amor te encuentras bien, ¿no te lastimaste? Frin, no te preocupes estoy bien, solo es la sorpresa, más nada. Beck, entiendo para mí también lo fue, pero verás que todo sale bien. Frin, estoy segura de eso mi amor, y más porque estás a mi lado, estoy feliz que contigo me convertiré en madre. Beck, lo mismo digo, ahora mi felicidad es casi perfecta. Frin, ¿casi perfecta? Beck, solo falta atrapar al sujeto ese y listo. Frin, tienes razón amor, esa persona nos tiene asustados a todos, pero no quiero que te vuelva a pasar nada por atraparlo. Beck, tendré cuidado, te lo prometo, también te quiero prometer, que después de este caso dejaré de ser detective, quiero estar sana y salva para mis amores. Frin, ¿estás hablando en serio amor? Beck, sí cariño, sé lo que te angustia mi trabajo, así que lo dejaré, ya veré qué hago, tú no te preocupes que no nos faltará nada. Frin, lo sé, entre las dos sacaremos a nuestros hijos adelante. Estamos tan metidas en la conversación, que no nos dimos cuenta que la doctora salió. Amor, ¿ya te diste cuenta que nos quedamos solas? Beck, no, lo que estamos hablando es tan importante que no me he fijado. Frin, qué pena con la doctora. Beck, tranquila amor, ella de seguro entendió la situación, lo de los bebés no se hagan. No es común que suceda. Frin, tienes razón amor, al rato regresó la doctora, nos disculpamos, y ella dijo que no había problema. Que hiciera todo como ella lo había indicado, para tener un buen embarazo y buen parto. Así lo hicimos, ayudé a mi bella beca limpiarse y bajar de la camilla. Salimos del lugar, no sabíamos cómo darle la noticia a mi familia. Pensamos en aquella vez que por cuestiones de todo lo que pasó, no se había podido realizar una reunión. Los organizamos, le enviamos mensaje de texto para aquel evento, estamos tan ilusionadas. Todo era como un hermoso sueño, del cual no quería despertar. Nunca me imaginé que esta cena iba a revelar una enorme verdad. Sabíamos que así no quisiéramos debíamos comprar una casa. Ahora somos seis y debemos estar cómodos. Así se lo hice saber a mi bella esposa. Además de prepararle una sorpresa. Beck, de pronto me llegó un mensaje, y creí que era del sujeto apareciendo después de tanto tiempo, pero para mi felicidad era de mi Frin. Mensaje de mi amor. ¿Mi vida regresas temprano? Se preguntaran porque la pregunta de mi esposa era porque aunque no estaba en las calles por mis cuidados y el embarazo. Si iba al trabajo era en algo administrativo, no quería dejar de hacer nada, y más que ahora tenía cuatro hermosas responsabilidades y más mi Frin. ¿Pasa algo? Frin, tengo una emergencia. Beck, ¿qué? Como así, ya salgo para allá. Frin, no tuve tiempo de decirle nada más, me puse a hacer lo que faltaba, sabía que en cualquier momento ella llegaría, y así fue, en diez minutos llegó. Cuando la vi en la entrada, ella no veía desde donde yo estaba, mi deseo creció más por mi Beck. Beck, al llegar no vi a mi esposa y mi temor creció, pensé lo peor, cuando escuché su voz mi corazón volvió a su lugar. Frin, amor, puedes venir a nuestra habitación. Beck, ante sus palabras fui rápidamente, y la escena que encontré era simplemente hermosa, ella en un atuendo rojo. Amor, ¿cuál es la emergencia y por qué estás vestida así? Me hice la desentendida. Frin, ¿de verdad te debo decir? Beck, claro que no. Corrí hacia donde ella y nos empezamos a besar con mucha pasión. Frin, vi su vientre, ya se veía algo abultado, además de hermoso. La besé en el cuello y labios. Y una hermosa noche pasó entre la detective y Frin. Luego nos abrazamos y besamos quedando profundamente dormidas. Capítulo 41 Verdades inesperadas Los rayos del sol entraban por la ventana, miré la hora, eran las 10 de la mañana, me iba a levantar a toda prisa, y recordé que es domingo. Volté la mirada, y vi a mi hermosa esposa profundamente dormida, me levanté, fui al baño, esto me pasaba mucho por el embarazo. Lavé mi cara y dientes, y me di una pequeña ducha, después fui a la cocina y puse a hacer café, algo de desayuno. Quería sorprender y agradecerle a mi Frin, piqué algo de fruta, hice jugo de naranja, unos huevos revueltos, tostadas y café. Lo puse en una bandeja y también una flor y fui hacia la habitación. Vi cómo se movía en la cama, al voltearme regaló una bella sonrisa. Frin, buenos días amor, ¿cómo estás? Beck, buenos días amor, más que bien, te quiero agradecer por lo de anoche con esto, señalé con mi dedo el desayuno, ella se incorporó. Me agradeció, y me dijo que ya regresaba, que iría a searse un poco, asentí, ella no demoró nada. Frin, ya estoy aquí amor, no tienes que agradecer porque el amor se demuestra y procura, la besé con mucho amor. Beck, tienes razón, pero quiero entonces tener este detalle contigo. Frin, esto me gusta más, que mi esposa me consienta, amanecí con mucha hambre. Beck, te amo tanto, y te juro que jamás volveré a fallarte. Sentí como los bebés se movían. Frin, amor, ¿qué tienes? Beck, nada malo. Tomé su mano y la puse en mi vientre. Siente como nuestros hijos patean. Frin, al sentir a mis bebés me dio mucha alegría. Es hermoso poder vivir esto contigo, mi amor. Beck, así es amor, bueno ahora a desayunar vale. Frin, me parece bien, ¿quieres hacer algo, no sé ir a algún lado, quedarnos en casa o mirar lugares para mudarnos? Beck, me gustaría hacer todo eso, pero no creo, porque a veces me canso mucho. Frin, tranquila amor, ¿qué tal si nos quedamos en casa y te preparo algo rico de almuerzo? ¿Tenemos tarde de películas y sacamos tiempo para ver casas? Beck, suena genial. Frin, así lo hicimos, pasamos el día juntas haciéndolo antes dicho, también quedamos con nuestras familias a hacer la cena en ocho días más. A la mañana siguiente, las dos nos alistamos para hacer nuestras actividades, deseando un buen día y besándonos mucho. También le di besos en su vientre para mis hijos, cuando le dije a mi Beck que me iría dos días fuera de la ciudad con Derek, vi su molestia. Beck, pasas mucho tiempo con ese tipo y ahora te vas de viaje con él, fruncí el ceño y me crucé de brazos, ella vio mi molestia. Y no sé si fue para tranquilizarme, pero dijo, Frin, sí paso tiempo con él, pero es por trabajo, en cuanto al viaje no iremos solos, no te pongas así, además tú y mis bebés me harán mucha falta. Beck, y tú a nosotros, está bien a lo que dices, cuídate mucho sí. Frin, lo haré, que no nos falte mensaje y videollamadas vale. Beck, claro que sí. Así me fui al viaje, al cual fueron mis amigos, sin imaginar que allí descubriría algo que no me gustaría. Al llegar al lugar, elegimos habitaciones en el pequeño hotel, ese día no hicimos nada de trabajo, ya que llegamos muy cansados. Pía y yo compartimos cuarto, los demás se acomodaron en los suyos, extrañaba mucho a mi esposa, y como telepatía mi celular sonó, era ella. Frin, amor ya te iba a llamar, quisiera que estuvieras aquí. Beck, nosotros también, te extrañamos, no sé cómo dormiré sin ti esta noche, no veo el momento que regreses. Frin, lo mismo digo, pero es poco tiempo amor. Beck, sí, pero no me quiero separar ni un segundo de ti. ¿Y dónde está el hombrecito? Frin, igual yo, supongo que en su cuarto. Estoy con, moví el celular para que ella viera a Pía. Beck, qué tranquilidad, hola Pía. Pía, hola Beck y qué tal. Beck, bien, pero triste sin mi mujer. Pía, tranquila, que yo te la cuido. ¿Cómo está mi sobrino? Beck, me di cuenta que mi Frin no le había dicho nada. Muy bien, cada día más grande y sano gracias a Dios. Pía, algo que me alegra mucho, no veo la hora que nazca. Beck, si supiera que son cuatro no sé qué pensaría. Nosotras también. Frin, ya mucha conversa de ustedes, me voy a poner celosa. Pía, Beck y mejor le paso el celular a tu esposa que me está mirando feo, me dio gusto saludarte, que sigas muy bien. Beck, si mejor, ella le pasó el teléfono a Frin y seguimos hablando un rato hasta que el sueño nos venció. Frin, al siguiente día, nos levantamos, duchamos, vestimos y nos reunimos en el comedor. Además de desayunar, miraríamos cómo nos repartiríamos el trabajo, y así que nos rindiera y regresar el tiempo que se dijo, todo transcurrió bien. Beck, al no estar mi esposa, además de ir al trabajo, fui a ver a mis padres, a Luisa, Carlos y Daniel, también conviví un poco con mis suegros y cuñados. Y no me faltó seguir con mi investigación, me extrañaba que había pasado meses y el sujeto quieto. Me dio miedo eso y que estuviera planeando algo. Así llegó la noche, y me iba a ir a casa, cuando Luisa llamó para decir que pasara la noche en su casa, y acepté. Frin, como me dio mucha hambre, fui de primera al restaurante, vi a Derek hablar con alguien. Bueno, más bien discutiendo, me extrañó porque no lo había visto actuar así, me escondí para que no me viera. Un momento después se fue la persona con quien peleaba, y él se subió a un taxi y se fue, me dirigí a una mesa, me dieron la carta, y después pedí la comida. Mientras le esperaba, pensé en lo sucedido, me intrigaba que pudo haber pasado, llegó la cena, me la comí. Cuando iba de regreso, vi nuevamente a Derek, pero esta vez hablando por teléfono, me acerqué un poco a escuchar lo que decía. Derek, ella cree que fui yo. Desconocido, si te interesa de verdad, debes aclarar todo. Derek, lo haré, pero no he encontrado el momento, de verdad amo a Frin y no quiero que se aleje por esto. Frin, ¿a qué se refiere él? Salí de donde estaba, y él al verme colgó. Derek, Frin, te puedo explicar. Frin, claro que me vas a explicar, ¿cómo es eso que yo creo algo que no es? Derek, es sobre Andrés, yo no lo contraté, fue Becky. Frin, ¿qué estás diciendo? Derek, lo que oyes, fue ella, a pesar de sus dudas localizó al señor Rivas Olmedo, para que te sacara. Frin, no puede ser, y yo pensando que no le importaba a mi esposa, y resulta que sí. ¿Por qué me dejaste seguir en mi error? Derek, creí tontamente que así podría tener una oportunidad contigo, te vi mal con ella, y pensé que podíamos estar juntos. Frin, sentí tanto enojo que levanté mi mano y le di una cachetada, como era posible que hiciera eso. Así que no hubiera vuelto con mi Beck, pero como volví con mi esposa, lo dejé ahí y me fui a mi cuarto. Beck, estaba en casa de Luisa, cuando mi celular sonó. Frin, hola amor, ¿dónde estás? Beck, en casa de Luisa, pasaré la noche aquí para no estar sola. ¿Por qué te escucho extraña? Frin, no es nada amor, debo colgar, después hablamos sí, un beso te amo, saludos por allá. Beck, escuché a mi Frin muy rara, es obvio que algo pasó. Pero que había pasado en media hora de su llamada. Me sacaron de mis pensamientos cuando escuché el timbre, no podía creer quién estaba ahí frente a mí. ¡Gracias!